ahí está valería desconectado momentáneamente el programa pero ya lo volvió a conectar así que debería debería estar mucho mejor andrés ortega qué tal cómo estás jorge sebastián bienvenido también amanecido como de costumbre bueno ya no estoy amanecido aquí son la 1 14 es tarde sí pero bueno es que no quería pasar el día sin cinta el contenido de warhammer que básicamente es habitual no cuando estamos ahora en días libres pues hacemos directo casi a la medianoche bueno que no se me pase el puntero para la otra pantalla y vamos a continuar con esta campaña les recuerdo chicos que pueden utilizar el speak y les explico cómo se utiliza colocando un signo de exclamación escriben el speak y ponen cualquier cosa como por ejemplo lo siguiente y una voz de lo que es una aplicación va a pronunciar la frase por ustedes muy bien bueno vamos a ponernos en contexto básicamente yo estoy armando un ejército por aquí me hace falta meterle el mago bueno la hechicera para que avance entonces en dirección hacia las tierras del caos y ya tenemos uno que va avanzando hacia allí que probablemente luego lo utilicemos para recuperar ese ese tesoro por ahí me estuvo diciendo dirán no sigmar cuáles son los las unidades que debería darle a el tario y sí que lo vamos a hacer pero no va a ser inmediatamente a ver el tario está por aquí no sonó al speak coño no sonó al speak que raro vamos a ver por qué no sonó debería estar sonando debe ser porque se regula a ver es pic chat vamos a activarlo nuevamente a ver aquí speed chat a ver está activo si está activo para todos a ver es pic vamos a poner aquí probando probando a ver greco romano historia y total está sonando ya dice probando robando a ver a el tario vamos a colocarle algunos puntos por allí como por ejemplo de presencia inspiradora ya podemos ir investigando esa vía porque está allí pendiente y a cavil que también tiene puntos por asignar vamos a colocarle bueno además ya tiene todo a tope difícil de dar eso para que tenga un poco más de defensa por otro lado este ejército debería desembarcar el problema es que no podemos embarcar por ninguna parte tendríamos que ir más al norte y luego hacer el camino obviamente mucho más lento porque tenemos que utilizar la actitud fortificación para tener menos pérdidas posibles y bueno aquí realmente no podemos hacer gran cosa vamos a colocar una cosa para usar un edicto para eliminar el caos y continuamos dice sangre para el dios de la sangre pero aquí no somos el caos aquí somos elfos altos elfos glor fin del mordor dice sangre para el dios de la sangre sí sí por eso sé aquí no no estamos con el dios de la sangre estamos con los altos elfos y básicamente nuestro objetivo es limpiar el mundo del mal de adnout sigma dice en el tarín los altos elfos son a sur en honor a sur ya en el dios patrono y padre del panteón élfico dice a sur ya es el dios de los altos elfos en el time a sur vale eso fue lo mismo que comentó ahora druchis son los oscuros y azra y los silvanos hace poco tuvimos una guerra grande contra los silvanos pero nos replegamos porque había problemas más grandes que quiere este tratado de paz y paga muy poco paga muy poco por la paz tendría que pagar 10.000 no porque además es un ser maldito que hace su no muerte en el mar debe tener riquezas ingentes y si quiere la paz que tiene que pagar una buena cantidad no puede ser poco de ninguna manera es inaceptable que pague poco y bueno muchas facciones de goblins y de trolls han muerto ya obviamente todavía quedan varias hemos derrotado al caos en territorio élfico en cari por ejemplo pero todavía sigue velacor también sigue por ahí el otro a sasel o sea tenemos una situación digamos una campaña que está en pañales a pesar de que tenemos ya unas unidades fuertes aún así como que se confira lo que dice los silvanos son las haditas de los bosques bueno tenemos la peste por aquí a ver vamos a colocar algo contra la peste o fortaleza puede ser también dice diría sangre para kaine pero el culto a kaine está prohibido públicamente y si hay que sangre para el no nombrado él no nombrado ok bueno vamos a la fortaleza en una facción por ahí de tilea creo y atacaremos entonces esta facción que es a mira son son goblins vamos a darle caña obviamente le hacemos la guerra a los goblins vivo el azul se llama este ahí encantado de la vida atacamos a estos cabrones vamos a hacer la batalla porque va a ser espectacular una vez más elfos contra goblins o sea que podría salir mal no aparte es un ejército mucho más pequeño esto va a ser un abuso absoluto orcos salvajes grandotes dice por su propia naturaleza los orcos salvajes son unos terroríficos enemigos si encima les añades unos grandotes la cosa ya se pone lo más peligrosa e infligen grandes daños más grandes y más duros y pintura de guerra bueno son básicamente como unos bárbaros pero peor que bárbaros no sé si es una buena descripción de goblins y bueno sería bueno que la gente comentara no dijera cosa esto tómenselo con bastante calma con bastante relax no es como un directo donde hablamos temas de historia aquí es diferente esto es por divertirse básicamente así que los invito a compartir a participar bien este vamos a prepararnos para reventar al enemigo quizás tomar esa colina puede ser una buena idea vamos a formarnos con estas unidades aquí grupo número 2 el grupo número 3 el grupo número 1 grupo número 4 grupo número 5 este va a ser grupo número 6 los proyectiles y las armas pueden empezar a disparar desde ya creo Dreadnought Sigmar dice por cierto una curiosidad de las campañas en la campaña con las hermanas del crepúsculo hay un evento donde liberan a Sportacus quien se pone a liberar esclavos elfos y orcos que de macra eso de liberar orcos no deberían de liberar orcos a ver glorfindel mordor dice hay que limpiar el mundo de la plaga piel verde así es que buena imagen y esta parece esta mejor Dreadnought Sigmar dice los orcos grandotes son las unidades antigrandes de los pieles verdes y si son salvajes son peligrosos en combate pero con cero de armadura entiendo atacamos con magia vamos a retaguardia para atacar a estas tropas ya vamos a empezar a acribillarle con las flechas todas las flechas que pueden replegarse llegado al momento ok el ataque Dreadnought Sigmar dice eso es porque Sportacus es el Spartaco orco ok osea es un asco como el Spartaco original ahí atacamos el Tarion haz lo que mejor sabes hacer ahí va venga venga antes de que huyan excelente glorfindel mordor dice cero de armadura porque van en pelotas entiendo entiendo van en pelotas a ver este mira llegan refuerzos para que quiera refuerzos si aquí la victoria está aseguradísima Dreadnought Sigmar dice no podría decir que van en pelotas porque no tienen glorfindel no tienen pelotas en serio ahí atacando a este excelente excelente a ver por acá victoria ya mira que imagen más guapa la que estoy sacando acá a ver si se lo va a ver bien porque es que como ahí hay tanto destello tanta luz por todas partes o desde el Fénix podría ser también bueno ese poder del Tarion está bien roto por cierto o sea es que el nivel de daño que hace es brutal lástima que ahí se va a perder un poco la habilidad y no va a hacer el daño que me gustaría que quisiera quemó varios pero glorfindel mordor podría ser mejor dice eso no me lo esperaba el que que no tuvieran pelotas o sea que aparte de feos son unos asexuales de mierda va atacamos ahí o ataquemos con el Tarion de pronto creo que puedo otra vez el Fénix hacemos buena limpieza por aquí no ya que se reproducen por esporas lo único que tienen es algo similar a las aves para sus necesidades pero nada de carne extra entiendo nada de carne extra buena manera de llamarlo muy bien que es esto aguja canalizadora se ve que es malo para los orcos curioso curioso dice potenciación de vientos zona ah vale o sea parece que esto me va a dar más magia o algo así más poder me encantaría poder usar otra vez el Fénix pero parece que no se puede así que bueno usamos otras cosas glorfindel mordor dice creía que eso solo era en el universo del 40 milenio me acuerdo ayer Oriana que decía que bueno que ya no estás como es que era difamando o atacando coño le cayó algo al vino que no estás difamando que no estás atacando orcos algo así dijo y bueno no no iba a pasar mucho tiempo para volver a atacar con una furia devastadora a los malditos orcos vale ya le saqué lo que tenía el vino y con la luz que tal como estás glorfindel mordor dice la aguja te da más magia si lo vi dreadnought sigmar dice pues no glorfindel y la aguja canalizadora es una habilidad defensiva para aumentar tus vientos de la magia cuando estés con un mago dentro de su área de efecto genera vientos de la magia pero es para el mago no es para el héroe ¿no? a pesar de que el héroe maneje magia o como es la cosa esa es la pregunta dice lo malo es que sigmar no es un marín mira aparece mal aquí por aquí el rey brujo es el gobernante supremo de nágarot y eterno enemigo de los altos elfos un día vamos a hacer una campaña con con el ser maldito de mal aquí y va a ser muy muy interesante muy bien es que ya una vez jugué con él y me gustó mucho las habilidades que tenía vamos a ejecutar cautivos a lo mejor que no los perdamos de una vez los ejecutamos a ver vamos a meternos aquí cuánto tiempo va a durar el tarion con la peste por cierto nicolous germanicus Caesar dice hola greco cómo estás nicolás bienvenido a ver veamos necesito darle un ejército más potente al tarion más potente el que ya tiene y necesito reclutarlos en alguna parte que no sea muy lejos vamos a mejorar esta ciudad y reclutemos aquí a un príncipe que va a ser provisional básicamente va a ser para reclutar tropas y ya y vamos a darle no de momento nada vamos a esperarnos con este otro avanzaremos si el hero puede manejar magia es considerado mago y si ahí que si puedes usarlo con el tarion pero es una habilidad que solo dispones en las ciudades con defensas altas entiendo explorar la isla nos encontramos piratas y obviamente un tesoro ahí está excelente regresamos y mediante esas misiones así tontas que nos dan tesoro vamos mejorando también a a la hechicera y al general o sea es todo muy bueno todo ganar ganar a ver aquí vamos a darle a esta gente sus picas y espero que no me ataquen ahora por acá vamos a meter al mago del ejército la hechicera mejor dicho y vamos a salir al mar este ejército está bien potente por cierto tiene unidades de muy buena calidad a ver a este señor vamos a mejorarlo también adriano sigmar vamos a colocarle disciplina de hierro mi intención es desbloquear la la cuestión esta como es que se llama perdón ay como es que se llama la habilidad esto que hace que que puedas enfrentarte a una unidad a un ejército antes de que lleguen los refuerzos que no me acuerdo como se dice a ver que paso con el tarion esta ya en la ciudad no si esta en la ciudad y este otro coño todavía quedan ogros por ahí orcos está complicada la cosa creo que va a tener que hacer algo que no quería a ver donde está johannes por aquí parece que johannes palmó ¿no? o fue desbandado no sé si creo que palmó a ver si 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 efectivamente palmó bueno tendremos que darle pronto cosas dice yo a mi ejército le tengo miedo de lo potente que está nicolous germanicus isa dice bien y como estás tu greco flortin del mordor después de pasar la enfermedad bien ataque relámpago ataque relámpago exactamente vale mejoramos esto y pasamos turno el arápago es muy importante y es muy bueno porque puedes atacar al enemigo y los refuerzos que tengas van a tardar más en llegar entonces eso te da lo suficiente como para ganar batallas incluso para autorresolver batallas y salir muy bien parado cuando estás en inferior numérica entonces es como prioritario tener esa habilidad lastima que está bien atrás o sea no es como otras habilidades que rápidamente la desactivan la desactivan dice greco recuerda joans callo en manos de los hombres bestia si debo volver a sacar un general bueno la ideal sería hacer un ejército con johanes pero que johanes al final tenga el ejército que tiene ahora el tario o sea el ejército que hagamos con johanes vamos a pasárselo al tario que va a ser el ejército que me recomendaste y que debería buscar en el canal el comentario que pusiste para tenerlo presente porque ahora mismo no me acuerdo cuáles son las unidades entonces debería tenerlo en pantalla por ahí una tarjetita o algo para poder verlo y bueno entonces se suicidaron directamente así que bien y hermanas del crepúsculo quieren algo que quieren acceso militar bueno pero que paguen más 1319 está bien estas son elfas silvanas pareciera que estuvieran en guerra contra los enanos y bueno acá nos ataca nuevamente lo que queda de los orcos debí capturarlo ojo antes se me pasó por alto bueno facción destruida ya cayó los hombres bestia y también los orcos así que bien perfecto por ahí a ver cómo va esto y si las tumularios podríamos atacarla o mejor atacamos directamente a Belacore o atacamos mejor los bárbaros que están por acá en esta posición y después de ahí podemos avanzar hacia donde está Belacore eso me parece que es más sensato a ver vamos a tratar de juntar aquí estas estas flotas antes ahí muy bien veamos glorfindel mordor dice ya salió el endgame dreadnought sigma dice naestra y araan su campaña es bastante divertida y tienen una bonificación especial con sus jinetes de aguila que funcionan como artillería mágica qué cosa ya no no te entendí las hermanas aquellas o qué cosa a ver dame un segundo que quiero mirar las unidades que le recomendaste sacar dice glorfindel greco tiene desactivado el endgame ok a ver vamos aquí a colocar greco hammer que es el canal secundario porque voy a buscar coño me sale cualquier cosa sí me sale cualquier cosa qué putada a ver será que el nombre de greco hammer no conviene porque no porque no aparece de forma correcta no aparece inmediatamente que debería aparecer a ver dónde está el canal secundario coño que se me perdió necesito encontrarlo para bueno ya se me toca buscarlo por el canal mismo o sea buscar aquí en tu canal e ir a la parte de canales recomendados ahí está greco hammer ah ya sé lo que faltó lo que pasa es que puse una sola m que tarado a ver me imagino que estaría en este video el comentario no no está en el otro dreadnought sigmar dice las hermanas son la extra y harán de los elfos silvano su campaña y la dedrica son las más entretenidas ah ya vale perfecto ya tengo el comentario de dreadnought vamos a colocarlo por acá a ver si lo puedo ver en todo momento ah pero no cabe completo joder bueno voy a hacer una nota y voy a verlo a partir de la nota las unidades que me recomiendo a ver este vamos a abrir aquí una un blog de nota y lo voy a escribir ahí a ver un segundo vamos a ponerlo por aquí ahí está perfecto ya lo tengo vamos a hacer un muy buen ejército decía lo siguiente dreadnought sigmar aparte del tarion y kabil 5 unidades de guardia plateada o guardia del fénix la guardia del del fénix sería si no me equivoco creo que guardia del fénix no tengo todavía no no tengo guardia del fénix tengo otras unidades pero guardia del fénix no tengo por ejemplo leones blancos de cracia guardia plateada lanceros hermanas de averlor guardia toribre sombríos mar de guardia lotter y ya por ahí ya salen unidades de caballería o sea no es lo que estoy buscando entonces vamos a colocar guardia plateada que es lo que puedo sacar vamos a sacar un total de 5 unidades de guardia plateada ajá este después de eso serían dreadnought sigma o guardia del fénix dice ese ejercito es una belleza 5 unidades de las hermanas de averlor que son caras de cojones o sea es brutal esto lo que va a ser 2 unidades de sombríos bueno solamente puedo sacar uno porque no queda pasta vamos a aguantar así reclutamos eso primero en la campaña con las hermanas está muy rota ya que tienes bonificaciones con los arqueros entiendo y si sacas arqueros bueno me imagino que haces las batallas con una sencillez abismal ¿no? bueno aquí vamos a construir cositas vamos a colocarnos por acá murallas será porque como esto está ahí medio aislado veamos con Letrix podría avanzar bueno aquí ya no hay problemas en teoría me pregunto dónde puedo conseguir la guardia del Fénix ok pasamos turno si esa es una duda que tengo dónde puedo sacar esa guardia del Fénix porque veo que no la tengo disponible y estoy reclutando con lo más caro de lo más caro ojo quizás me falta algún edificio quizás me falta alguna cosa a mejorar dice estás reclutando por global por eso cuesta tanto si lo sé eso es lo que estaba diciendo estoy reclutando por global porque no sé exactamente dónde puedo reclutar esa unidad y prefiero hacerlo así porque puedo hacerlo de cualquier parte a ver por aquí vamos a hacer eso militar por 1500 1792 me gusta más ese número ahí está Mastamundi ojo nos llevamos bien con él vamos a tratar de conseguir una alianza para conseguir unos Carnopapus me encantó esa frase los Carnopapus Dreadnought Sigmar dice especialmente con los jinetes arqueros de Aguila con su ejército en lugar de disparar normal tienen disparos mágicos y funcionan como mini artillerías y la guardia del Phoenix se hace en los en los en los ¿qué es? Dreadnought Sigmar dice en los templos de Asurian donde se reclutan los Phoenix ok vale pero no se puede reclutar en global por lo que veo Glorfindel Mordor dice la guardia del Phoenix está en el edificio de Tyr de los Phoenix voy a mirarlo vamos a verlo por aquí en Ultuan mismo al Conde Celeste Sentinelas de Asur bueno mejoramos este edificio por aquí y y y y y guardia del Phoenix ok templo de Asurian no tengo templo de Asurian creo tendremos que hacerlo por ahí vamos a quitar este edificio para colocarlo acá en Kottike claro el problema es que esto me da ingresos me da 300 ingresos no es buena idea pero bueno todo sea por tener el fulano la fulana unidad a ver donde está este era no si que está bastante lejos a ver mmm bueno vamos a aguantarnos primero para tener esas unidades y que me conviene tener un dragón dice dragón estelar o un fénix pico llameante fénix pico llameante dragón solar me dijiste dragón estelar lunar ok el estelar es el otro no hay estelar no no hay estelar así que sería un fénix un fénix pico llameante el fénix pero son gélido no me llama tanto la atención porque creo que no es tan potente me gusta más el fénix arqueano de hecho bueno ya veremos como lo hacemos archivo ok este ejército de momento por aquí fíjate que no hay enemigos o sea hay mucho hay nada no hay otras cosas pero enemigos no hay entonces lo mejor que puedo hacer es salir de aquí tratar de navegar hacia Ultuan y voy a descuidar un poco este territorio con tal de poder volver hacia Ultuan y desde allí hacer la ofensiva hacia tierras bárbaras y acabar con el caos que ese es mi objetivo específico ahora mismo bueno avanzamos avanzamos ahí con las las flotas y con eso vamos a atacar la bahía de los glaciales vamos a mejorar este edificio ahí la feria delfica a tope acá vamos a pasar turno en breve muy bien glorfindel mordor dice el dragón estelar también está disponible hasta el tier 5 entiendo dreadnought sigmar dice para tener la guardia del phoenix necesitas una ciudad nivel 5 allí también se reclutan los phoenix arcanos hasta poder tener ambos se podría tener dragones lunares me recomiendas si no puedo tener un phoenix un pico de llameante o dragón estelar uno lunar yo creo que el lunar es potente ¿no? ¿qué me sirve? ¿qué me sirve más? ¿el solar o el lunar? ¿cuál es más potente? a ver este 1069 cada vez que apago el micrófono es porque tengo flema chicos y bueno el resultado de la enfermedad que me dio hace poco que ustedes ya deberían saberlo ¿no? que les comentaba el catarro chino no tengo mayores secuelas no me agoto no tengo dolores estoy bien creo que me dio bastante suave comparado a otra gente pero como yo tengo debilidad de la garganta pues sigo con flema lo bueno es que no me duele ¿no? lo malo es que de repente estoy hablando y siento una sensación extraña y algo que se me atora y es la flema bueno seguimos entonces claro mientras voy hablando voy comentando tiende a molestar un poquillo un poquillo nada más bueno veamos pronto tendremos un ataque un asedio bastante sencillo ajá ok va a ser un dragón lunar entonces dice el dragón lunar es más potente en general el dragón solar sirve más cuando peleas contra enemigos que se regeneren que les haces más daño entiendo bueno fíjate que aquí puedo sacar los sombríos dos unidades sombríos de una vez y luego las otras de hermanas de Averlord y así vamos poco a poco hasta tener el ejército perfecto que me recomendaste para darse el altario bien vamos ahora a avanzar acá parece que nos va a ayudar un ejército de de Bretonnia ok tendremos guerra entonces también con la transfacción de Belacor glorfin del Mordor dice contra vampiros y nurgles sirven los de fuego entiendo coño no puedo atacar con un con un ejército tengo que irme pillado ahí a mitad de camino que problema estaba convencido que podía llegar ahora capaz que me ataquen y tenga que defenderme a ver mejoramos esto el talión parece que ya se recuperó así que podemos andar creo que voy a atacar este ejército de Tilea porque me parece que puede ser un problema ese ejército será imparable imparable como el propip el tarion lo veo lo veo si vamos a luchar contra los rebeldes de Tilea porque no me quiero ir de ahí y pensar que luego me pueden tratar de quitar la ciudad faltarían faltarían dos maestros de la espada para apoyar en el centro dos unidades de guardia plateada con escudo o caballeros de Torgabal esa guardia plateada cual es es infantería y caballeros de Torgabal son caballería porque yo veo que a ese ejército le falta caballería ojo yo creo que necesito sí o sí caballería caballeros de Torgabal unas cuantas unidades de caballería podrían ser decisivas y bueno aquí tenemos a Letrix con su fénix corazón gelido solo basta con el toque de un fénix para helar a un guerrero hasta la muerte acorazado poder perforar de armonía con la magia mapa bonito a ver esa caballería que está ahí es lléremos plateados y lléremos plateados veamos vamos a desplegarnos tal que así bueno fíjate que esta unidad es la única unidad guardia del fénix que tengo en todos los ejércitos está aquí en el ejército de Letrix Dreadnought Sigmar dice puse guardia plateada pero eran yelmos plateados son caballería y la escudada es mejor aunque más cara si escudada es la mejor sin lugar a dudas me llama la atención que dijiste sombríos para para flanquear y los sombríos son proyectil a ver grupo número 4 grupo número 1 grupo número 2 4 3 este va a ser 5 y 6 bueno más y bastante así que no me preocupa eso ahora mismo el fénix no tiene ataque especial por lo que veo que tristeza vamos a ir al bosque Lord Findel Mordor dice mis ejércitos para altos elfos siempre son de guardias del fénix maestros de la espada hermanas de Averlon un par de dragones junto con unos tres héroes ok eso es caballería enemiga hereduelos ojo son unidades de de disparo vamos a por ellos ya se están retirando ok los arqueros van a empezar a disparar en breve Dreadnought Sigma excelente dice los sombríos al tener disparo en movimiento ocultarse y disparar ocultos a Dimas de ser rápido us sirven para disparar por flancos e inclusive atacar retaguardia por eso un par siempre vienen bien entiendo bueno estamos bajando el enemigo aquí están los sombríos precisamente que son espectaculares el aspecto que tienen es muy elfico de hecho es el típico elfo que te imaginas en para películas de Tolkien y demás a ver si los pillo disparando no han disparado joder cuando lo acuerdan van a ser súper rápido no no lo hacen no sé qué esperan en fin a ver ahí venga rápido 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 hachizarradísimos nada no debía ser lo mejor me salió mal maldición aérea eso no me sirve vamos a alcanzar fénix aéreo congelación 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 dice bueno me está flanqueando ojo vamos a vamos a ataque por ahí a ver aquí la caballero podemos utilizarla porque yo creo que ya pilló a los herrenueros sí sobradamente podemos traerlos de vuelta ahí vamos a ataque por acá el fedex se pilla al general enemigo a ver salimos de aquí ya se rinden muy bien a ver si lo pillo creo que si lo pillo joder parece que lo pillé en el minuto exacto bueno no sé si voy a tenerlo capturado porque probablemente sean las únicas tropas de la facción porque son rebeldes de Tilea no hay más que ellos pero bueno en fin se intentó y creo que igualmente me dan puntos por pillarlos dice desde hoy hasta el fin de los tiempos y más allá hacia el mismísimo infinito cuando el cosmos sucumba y se marchite ese es el tiempo que pasaré recordándome el sufrimiento a esos imperiales no les gustaba trabajar las granjas elficas aquí en el de Tilea no les gustaba bueno van a ir para allá precisamente vamos a esclavizarlos vamos a esclavizarlos a todos dice en el asedio del castillo de Briloin ahora estaba buscando la corona de la dominación siempre es precioso ver como las hermanas de Abelor de una o dos andanadas se limpian una unidad de tirbajo si son potentísimas son increíbles por eso que me recomendaste que tuviera tantas no sé imagínate cuántas me recomendaste 5 5 unidades hermanas de Abelor o sea wow va a ser brutal eso imagino que cualquier unidad grande la van a reventar con relativa facilidad también porque las he visto luchar contra unidades grandes y por cierto escenario al fero el yelmo que tiene se ve genial lástima que todavía no tenemos Tilea esperemos que algún día den Tilea bien ahí trabajos forzados huyó enemigo muerto en combate mira no lo lo repillar qué cagada bueno otro más atraso forzados lo bueno es que ya se limpió la peste de aquí la peste parece que la propagaban los hombres bestias y nadie más bueno acá vamos a colocarnos no puedo tengo que agrandar el nivel para poder colocar ahí un edificio bueno 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 a ver el Tarion que se hizo el Tarion va navegando por aquí y esto que es mira son Norses bueno próximo turno sería atacar acá ¿no? porque ya que no me deja ahora Dreadnought Sigmar dice si solo una unidad de hermanas casi mata al general disparándole a que Maropa sin duda la mejor unidad de los altos elfos así es a ver construí un puesto avanzado no no me llama la atención construí un puesto avanzado allí Nagarite que tiene Nagarite que yo no tenga maestros sombríos puede ser díganme eso que tiene Nagarite que yo no tenga Glorfindel Mordor dice esas eran las unidades a distancia más potentes del juego pero con la implementación de los Ballesteros del Dragón quedan en segundo lugar Ballesteros ¿cuáles? del Dragón esos son de elfos ¿o no? vela que ahora mismo está atacando al imperio así que tenemos cierta ventaja a la hora de tratar de tomar esa isla la isla de Albion me di cuenta que los elfos pueden vivir en esos lugares o sea no es inevitable como por ejemplo era para el imperio los elfos no los elfos pueden ocupar ahí tranquilamente y aparte que limpiamos al mundo del caos prosperamos en ese territorio no como con el imperio que solamente podíamos eliminarlos y ya pero como que permanentemente el lugar iba a estar maldito ¿qué pasó con este? Luthor Arcon tratado de paz a cambio de qué amigo o sea la paz no es gratis Dreadnought Sigmar paga muy poco así que no dice Nagarite tiene maestros sombríos son los únicos con esa unidad de Isia y como Averlorn permote sacar hombres a Arbol y eso de qué sirve que tan buena es esa unidad de esos maestros sombríos son como los sombríos pero más potentes o no ah vale Dreadnought Sigmar dice los ballesteros del dragón son de KC pero personalmente no son tan buenos no son los suyos ¿no? Glorfindel Mordor dice los maestros sombríos son únicas de Nagarite y los ballesteros del dragón son los de Katai ya pero los maestros sombríos yo los puedo sacar a través de un puesto avanzado la pregunta es si me sirve a ver este si aquí estamos intensos con los directos bueno me atacan con bastante poder la verdad va a estar complicada esta batalla va a estar complicada tienen varias unidades potentes yo también Dreadnought Sigmar dice son sombríos chetados ah ya entonces si me conviene tenerlos o sea que podría colocar en vez de sombríos normales sombríos chetados al ejército del Tarion para que sea más chetado aún me gusta el concepto bueno trolls norses tres unidades mucho bárbaro y caballería también hay demoníaca bueno no creo que sea tan complicada la batalla todo será mantener la línea y tratar de lanzar los hechizos correctos lo que pasa es que yo creo que Dreadnought Sigmar mira aquí está Dreadnought Sigmar el elfo creo que no tiene mucha experiencia creo que es un general reclutado recientemente entonces me va a tocar ver bien eso caballería tengo sí bueno el terreno es plano así que se ve prometedor bueno hagamos una línea por aquí casi todas mis unidades tienen proyectil grupo número 3 grupo número 4 mejor que sea 5 eso dice 1 con la dragona los ballesteros alcanzan un daño de hasta puntos por proyectil ok 6 y 3 el fénix arcano será que canalizó la magia a ver qué pasa bueno sí me fue bien me fue muy bien por cierto siempre me da como el culo pero me fue muy bien ahora Dreadnought Sigma dice es hora de lucirme en el arte de la guerra hermanis a sur hora de que el caos sienta el castigo por dejarse seducir por tan infames seres así es bueno aquí tengo una unidad de caballería que es muy buena que es esta se llama el igneonato príncipes dragón se ve que eso destroza el caos me hace falta perdón unos riones de gracia para enfrentarme a a los martines del caos que seguro trae vamos el fénix arcano creo que es el que más me gusta de todos los fénix porque es el que lanza como que el torbellino más potente creo bueno Dreadnought Sigma no tiene montura anda como anda solo y la hechicera tiene solamente el sober espíritu a ver todavía falta para tener alcance hay unas tiendas aquí como bárbaras Dreadnought Sigma dice los príncipes dragón eran la gran elite de los altos elfos en la antigüedad todos los príncipes dragón montaban en dragones pero con la venida del caos murieron tantos que pasaron a caballos Dreadnought Sigma dice los príncipes dragón también están muy bien dos por ejército están perfectos bueno aquí tengo uno por lo menos ok se deshade un poco el caos entra el caos el caos tengo poca magia aquí chicos bueno las plegamos allí esto por acá ya que puede empezar a disparar de una ya estamos disparando de hecho o sea tengo poca magia tengo pocas pocos tipos de ataques con esta hechicera puedo absorber el espíritu y poco más que eso el número de enemigos es brutal a ver cuidado con los flancos ahí hay para ataque se retira se retira una unidad de la otra no ok pero aquí va a comenzar ya el conflicto total ajá el flanco se ve muy sorrepasado pero hay muchas unidades enemigas que están cayendo así que bien esa brecha no me gusta atacamos ahí hacia el flanco a ver salimos penix arcano que entre por aquí ahora me preocupa ese flanco a ver a joder lo desperdicié desperdicié el ataque a ver caballería contra caballería bárbara como va eso por allá va mal muy mal dice muchos enemigos pero caen con una facilidad ante nuestras flechas hacia las flechas si pero aquí estamos muy mal a ver esto que salga de aquí cuanto antes y el fénix que trate de hacer algo bueno porque así como vamos vamos mal perdimos un flanco joder eso está pésimo a ver aquí no puedo ocuparlo bueno bueno el combate en ese punto no la batalla va muy mal chicos va muy muy mal o sea es que el flanco está está muy estirado la posición a ver ahí sobre el espíritu esto que dispare para acá cargamos allá esto que dispare aquí esa unidad que se retiró que vuelva disparando mejor todavía perfecto están llegando más enemigos necesito que el fénix agarre vuelo nuevamente pero todavía no puede lanzar el hechizo así que muy mal asunto creo que van a morir en batalla de red no bueno al menos si mueres que sea cara para el enemigo a ver ahí con esa caballería cargando esa posición como va con esto ok esto que cargue que cargue por ahí ahí muy bien vamos al flanco vamos al flanco esto por aquí el fénix que está haciendo que agarre vuelo que ya puede usar el hechizo bien esto que venga ahora para acá esto que siga disparando allí el fénix que hizo por fin voló o no voló vuela joder a ver si salimos vamos a sacarlo para que vuele y haga el vórtice ese flanco se perdió también no la botella está perdida chicos aquí no hay nada que hacer lo que tendría que hacer es devolverme y autorresolverla a ver ahí dice no moriré sin pelear no moriré sin pelear vale quemamos a estos cabrones ahí atacar esta posición el centro se acaba de perder bueno estamos haciendo muchas bajas es verdad pero pero falta falta para ser decisivos a ver si lo haremos hacer el hechizo contra este cabrón va a morir el líder enemigo eso sí ahí palmó sobre el espíritu muere a ver el fénix que venga para acá ahora ya rápido ahí ahí no puede hacer ataque joder problema también es cierto que está muy herido el fénix así que tampoco puedo abusar de él ahí el ataque a ver avanzamos por aquí atacamos acá también esto que venga el ataque por acá contra esa caballería esta posición la veo muy mal pero bueno por lo más tenemos a las hermanos de Abelon ahí disparando estoy luchando el fénix ya puede no todavía no todavía sigue jodido a ver apunte para acá ahora a ver si con las flechas podemos neutralizarlo 27 segundos para que el fénix pueda otra vez usar la habilidad a ver aquí ataquemos ahí 14 segundos para poder usar la habilidad del fénix atacamos ahí el fénix cayó a atacar cuerpo a cuerpo vamos a tratar de descargarlo para que pueda usar su habilidad esto que dispare aquí a ver si lo damos a esa caballería es que ahí están los trolls entonces por eso que nos cuesta tanto a ver aquí ahora ahí muy bien quemarles vivo a estos cabronazos muy bien con el fénix esto que combata por acá el líder se está retirando joder con él a ver sobre el espíritu a esta unidad sea que no es eficaz contra unidades así sino contra héroes pero bueno es lo que tenemos lo que podemos hacer ahora mismo ahí atacando el fénix no tiene habilidad vamos a usarlo por acá ahí muy bien seguimos atacando a ver eso mi vida va a caer en breve el fénix que haga lo que tenga que hacer a ver si vuelve el héroe que tenemos esto que vuelve también a atacar por acá allá por esta unidad luego esos ya son exterminados ahí muy bien y aquí seguimos luchando la hechicera se está retirando a ver este cuánta sangre si una sangre total y con los mods más todavía a ver vamos a seguir ahí más hermanos bárbaros impíos no es posible que nos ganen el mal mira joder y la música súper épica como se nota que costó pírrica se gana pero es pírrica ahí está exactamente es que este ejército le falta justamente aquello unas 5 unidades de guardia plateada con esas guardias plateadas hubiese aguantado el centro si el fénix es lo mejor dice mataron mataron al fénix y revivió por ser fénix un grande independientemente de las posibilidades marcos acudió al campo de batalla no alcance a leer bueno estuvo estuvo guapa la batalla a veces la batalla es así más miserable donde no están más al punto de perderlo todo y ganas son como que las que más le gustan a ustedes exclusivo str dice cuánta sangre ah si fuiste el que dijo bueno pero estoy contento gané la batalla que parece imposible y contra todo pronóstico creo que fue muy importante acabar con el héroe enemigo y fue gracias a eso de sobre el espíritu porque lo contrario si hubiese seguido con vida ese cabrón probablemente hubiésemos perdido las otras unidades y los arqueros fueron fenomenales pero bueno básicamente casi todas mis unidades son arqueras o sea la guardia de Marta Lothar todas son arqueras todas pueden disparar con flecha y luego entran en el combate cuerpo a cuerpo perdimos unidades de caballería y hemos plateado a los príncipes de dragón joder bueno trabajos forzados a los enemigos y perdimos al héroe ojo murió murió pero murió luchando vamos a poner a este que se llama Sireon y aquí le ponemos Dread Nosingmar nuevamente Dread a ver no ahí está que grande no murió murió combatiendo decisiva decisiva bueno ocupamos un territorio nuevo si así es fue brutal el destrozo que hicieron esos cabrones Dread 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 no Sigmar dice de haber tenido guardia plateada en la linea frontal esos trolls explotaban y como prometí me iría peleando hasta el último exactamente como prometiste ni más ni menos a ver Gertini la elfa manto a desesperación maldición saber de la muerte y algo menos 16 daño básico absorción vital presencia del caballero siniestro potenciación ataques mágicos bueno le puedo colocar voy a colocarle uno yo sé que siempre me dicen no mejor a uno primero y después lo demás bueno pero es para que tenga variedad a la hora de ir a la batalla interviene el combate muy bien vamos a reclutarnos aquí unas buenas a ver esto lo vamos a juntar la guardia martelotter está bien pero creo que no es lo mejor que podemos sacar aquí y vamos a sacarnos guardia plateada al menos una unidad por ahora al menos una unidad por ahora y el tarion bueno el tarion está lejos está muy lejos pero va en camino vale avanzamos vamos a conseguir un tesoro armaches y sanillo de la ira de kaine ah mira que bien avanzamos por aquí y acá tengo que esperar para poder sacar el edificio que quiero que es precisamente el que permite sacar la guardia al fénix así que ese dinero lo invertimos en otra parte agrandamos por aquí esta ciudad excelente llegamos a nivel máximo y vale mejoramos esto también cuánto llevo en directo chicos por cierto creo que llevo ya una hora o más de una hora porque ya son las 2.17 y comencé a las 1.11 si ya tenemos una hora y 9 lo vamos a ir dejando por acá chicos creo que tuvimos grandes batallas y creo que está bastante bien el capítulo así espero que les haya gustado como siempre mañana voy a tratar de hacer por lo menos 2 para que haya variedad del canal secundario Greco no olvides el puesto de avanzada con Nagarite para tener los sombríos chetos cierto cierto bueno lo voy a hacer de una antes de con Nagarite no aquí está puesto avanzado ah no puedo porque no tengo dinero nada lo hacemos mañana chicos mañana hago eso si lo quiero si quiero hacerlo así que voy a estar pendiente para no perder la oportunidad pero como dicho lo hacemos mañana que los dioses estén con todos ustedes nos veremos en un próximo directo y bueno feliz descanso a todos los que van a descansar nos vemos gracias dice siento que la IA en esta entrega está medio pocha más en el nuevo parche